Bebé trin Bebé trin Bebé trin Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! 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 ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiburón, abuelo! 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 ¡Todos juntos a jugar! ¡Tiburón, abuelo! ¡Soy un pirata! ¡Brody, entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¿Como yo? Sí, justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrr! ¡Ja! Al alta mar voy yo ¡Aún! Con mi valiente compañero Soy pirata ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrr! ¡Ja! ¡Pirata! 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 ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? ¡Como el chocolate! ¡Siento algo dulce! ¡Dulce, dulce, chocolate! ¡Saboreo algo dulce! ¡Dulce! ¡Como papitas! ¡Siento algo salado! ¡Saladas, papitas! ¡Saboreo algo salado! ¡Salado! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? ¡Como un limón! ¡Siento algo ácido! ¡Ácido limón! ¡Saboreo algo ácido! ¡Ácido! Tomo el café ¡Siento algo amargo! ¡Amargo café! ¡Saboreo algo amargo! ¡Amargo! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? ¡Como el queso! ¡Siento algo umami! ¡Umami, umami, peso! ¡Saboreo algo umami! ¡Umami, umami! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami, umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo ¡Rojo! Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde ¡Verde! Verde ¡Verde! Verde manzana Verde 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 ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado ¡Parejala! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! O, 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 o ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde Verde ¿Dónde? Verde ¿Dónde? Verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí O amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Cebolla Morada Col Morado Morado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Oh morado 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 Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos Son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte gatito Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato Pelirrojo Y sus ojitos Son marrones Es un gato Pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Oh no, gatito pelirrojo, con ojos marrones. Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte. Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Gira, gira los pedales! Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro, giro, muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, 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 los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Sonidos de animales Oigan, ¿te escuchan? ¡Dururududu! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Dururududu! ¡Mumum! 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 ¡Dururududu! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Dururududu! ¡Sonidos de animales! Adivinemos El pato en la granja ¡Cua cua cua! La vaca en la granja ¡Mumumum! El cerdo en la granja ¡Oink oink 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 ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Du, du, 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 du! ¡U, u, a, a! ¡U, a, a! ¡U, a, a! ¡Du, du, 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 du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El león en la selva! ¡La cotorra en la selva! ¡Squee, squee, squee! ¡El mono en la selva! ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Du, du, 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 du! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche ¡U, u, u! La serpiente en la noche ¡S, s, s! El lobo en la noche ¡Aú! ¡U, s, aú! ¡U, s, aú! ¡U, s, s, s! Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto ¡Aú, aú, aú, aú! Puedo compartirlo ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Aú, aú, aú! Puedo compartirlo ¡Gracias! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Aú, aú, aú, aú! Me compartas tus galletas Me compartes, por favor Me compartes tus galletas Te lo pido, por favor Es que amo las galletas Como los quiero, les comparto ¡Aú, aú, 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 aú! Puedo compartirlas ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tu guante Me lo prestas, por favor Me prestas tu guante Te lo pido, por favor Este guante me gusta Como te quiero, te comparto ¡Aú, aú, 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 aú! Puedo compartirlo ¡Gracias! Compartir es bueno Nos hace felices Compartir es bueno Vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño La, 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 la Podemos compartir Cinco monitos saltando en la cama Hola Habla doctora mami Doctora mami Los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando a la cama Abuelito, mono, bananas Abuelito, mono, bananas Abuelito, mono, bananas Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando a la cama Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita Tres monitos saltando a la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando a la cama Papi, mono, bananas Papi, mono, bananas Papi, mono, bananas Papi, mono Hola, doctora, mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi, mono, bananas 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 Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monito saltando en la cama Bebe mono, bananananas, bebe mono, bananananas Bebe mono, bananananas, bebe mono La, 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 la Canción de cumpleaños Hagámosle una fiesta sorpresa a fin ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! Es para ti, es para ti Infuemos los globos ¡Feliz cumple! 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 ¡Años bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Tururututu! ¡Tururutututu! ¡Feliz cumple de bebé! ¡Tururututu! ¡Tururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños de bebé! ¡Fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños de bebé! ¡Fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururutututu! ¡Tururutututu! ¡Feliz cumple bebé! ¡Fin! ¡Tururutututu! ¡Tururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Tururututututu! ¡Feliz cumple bebé! ¡Fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Tururutututu! ¡Los amo! ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién es? ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién es? ¡Toc! ¡Eñorada! ¡Toc! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para así! ¡Haz clic en el ejercicio! ¡Nunca le abas la puerta a extraño!